Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de JMA En este video les voy a enseñar cómo pueden exportar archivos de Blender como esta patineta a AutoCAD De forma rápida y sencilla, entonces si estás interesado en aprender cómo se hace, acompáñanos en el siguiente video Bueno, vamos a comenzar, vamos a dirigirnos donde dice editar en la parte de arriba Vamos a presionar clic y buscamos en la última opción de preferencias, le damos clic nuevamente Ahora nos va a aparecer esta ventana, actualmente estamos en el medio de Addons, aquí está Y ahora vamos a buscar acá, vamos a darle clic aquí y buscamos AutoCAD Van a activar estas dos opciones que ustedes ven aquí porque por defecto vienen así desactivadas, miren Entonces presionan clic y le dan aquí donde dice refrescar Y listo, ahora van a cerrar esta ventana y miren lo que van a hacer porque este paso es muy importante Van a seleccionar solamente y únicamente el modelo que ustedes van a exportar a AutoCAD Solamente eso van a seleccionar, no van a seleccionar otros objetos Entonces van a presionar B, van a presionar la tecla B y hacen esto Ya están todos los objetos seleccionados, ustedes verifican viendo esto o también pueden ver un poco las colecciones si tienen eso organizado Ahora vamos a ir a File, Exportar, miren que en lo último sale AutoCAD de XF porque es el formato con que vamos a exportar Y en este caso voy a exportarlo a escritorio, aquí está Entonces por último le doy clic aquí Bueno, ahora mismo me encuentro en AutoCAD Lo que yo quiero hacer es abrir el archivo que acabo de exportar Entonces voy a dirigirme aquí donde dice Abrir archivo Nos va a abrir una ventana nueva Vamos a buscar el lugar donde yo había exportado el archivo Que es en escritorio, aquí está Tienen que verificar para que les salga Que donde dice archivos de tipo aparezca DXF Para que no tenga ningún problema Entonces van a presionar aquí Darle clic Y le dan a abrir Automáticamente, bueno me envían una plantilla nueva Y aquí ya tengo mi modelo 3D listo Vamos a girarlo Yo les recomiendo que cuando estén revisando el modelo Se encuentren en plantilla de modelado 3D No en dibujo y anotación Porque van a tener muchos problemas De pronto ustedes dirán Bueno, es que a mi no me sale eso Bueno, te voy a decir como puedes hacer para que te salga Vas a darle clic aquí Y donde dice espacio de trabajo vas a presionar clic Porque miren, si lo desactivo no me sale nada Pero si le doy clic nuevamente Me va a salir la ventana Entonces tenganlo siempre en modelado 3D Actualmente está en estructura alámbrica Yo quiero que se vea realista Vamos a irnos aquí a realista Y listo Aquí ya tengo mi modelo exportado No se exportó con materiales Claro está Como pueden ver también El modelo está compuesto por varias caras Ya digamos que es un elemento compacto Entonces lo que tienen que hacer es aplicar Material por O sea Tienen que tener mucha paciencia con esto Porque a cada cara Tienen que asignarle un material Existe una forma rápida para hacer esto Que se las voy a enseñar Pero antes Tenemos que hacer la conversión de las unidades Así que vamos a escribir aquí Uni Para hacer esto bien Para que no tenga ningún problema Unidades Vamos a cambiarlo a metros Ok, aquí están metros Vamos a visualizar Esta patineta no tiene medidas Así que de pronto los materiales van a salir un poco Raros O como no tienen que estar Descoordinados Vamos a esperar que nos abra la ventana de materiales Bueno, aquí está Vamos a moverla para acá Esto era lo que les contaba Por ejemplo La parte de arriba Aquí en Blender Es de un material de color negro Bueno, digamos gris Para no decirle negro completamente Entonces Tengo que buscar En este caso Bueno, crear el material nuevamente O puedes elegir un material aquí Que sea un sustituto Por ejemplo Voy a ir aquí a plásticos Y voy a ponerle un color negro Esto era lo que yo les comentaba O sea, tienes que arrastrar Y poner O sea, cada cara Ir asignándole un material específico ¿Cuál es la forma rápida para hacer esto? Bueno Seleccionan Esto así Y si escriben aquí Propiedades Propiedades Que están a parte de arriba Aquí está Le va a aparecer Perdón Le va a aparecer esta ventana de acá Y en visualización 3D Y en visualización 3D Donde dice material Van a presionar Click aquí Y van a poner Brillo bajo negro Que es algo que ya está existente Y automáticamente Se les va a asignar Este material Esa es la forma rápida Para hacer esto O Si lo quieren ser De forma más precisa Lo pueden hacer Cara por cara Y bueno amigos Esto es todo por hoy Espero que les haya gustado este video Si les gustó este tipo de contenido No olvides suscribirte al canal Darle like Compartirlo con tus amigos Compañeros Y nos vemos en el próximo video